un templo donde el Espíritu Santo habita al igual verdad por ejemplo algo que es muy importante como pareja Gerardo tú que eres la cabeza tienes que decirle alma hoy es un domingo hoy es un día de fiesta en los diez mandamientos uno de los diez mandamientos el Señor dice santificará las fiestas qué significa santificar las fiestas significa que cuando llegue el domingo uno como esposo porque tú eres la cabeza acuérdate de eso la familia siempre te va a seguir a ti si el esposo dice hoy o este fin de semana no vamos a ir a misa nos vamos a ir a mirar un fútbol verdad vamos a salir a lejos y no ponemos a Dios primero aunque lo podemos poner primero lo dejamos al final no estamos haciendo lo que Dios nos dice por eso tú Gerardo ya que eres la cabeza y será la cabeza de este matrimonio tú realmente tienes que decirle alma domingo tras domingo hoy tenemos que darle gracias a Dios por otra semana que tenemos de vida porque ni tú ni yo y al igual que ellos tienen la vida comprada todos nosotros se puede decir somos prestados por un tiempo es un don lo que tú tienes a tu lado si nunca lo has mirado como un don ponte a vivirlo como si fuera un don algo que Dios te ha regalado por un tiempo aquí en la tierra entonces por eso es muy importante siempre en esa unidad fortalezcanse ayúdense anímense uno al otro verdad porque porque eso lo que es los une más uno al otro y por eso así alma tú vas a seguir esperando él va a ser la cabeza tú eres el cuerpo y lo que Dios les va a dar en la familia a los hijos es una gran bendición es un don también de Dios y es de cuidarse uno al otro verdad y por eso siempre pedirle al Señor Señor ayúdanos fortalécenos y cuando haya una dificultad sabes que ningún matrimonio es perfecto por eso hay que preguntarle aquí que es el amor no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video